en el municipio de Villanueva, donde a esta hora los bomberos han atendido el llamado de emergencia en una vivienda específicamente de la colonia Santa Isabel, es la zona 3 del municipio, en mención, prendió en llamas la vivienda, los bomberos voluntarios ya están en el lugar de los hechos, están combatiendo las llamas para poner todo en su lugar en ese momento, lamentablemente, vea usted lo que ha ocurrido, afortunadamente de momento, pese a que los bomberos continúan trabajando, por supuesto vamos a esperar más datos, pero de momento no se habla de personas lastimadas, las personas que estaban en el interior de esta vivienda lograron ponerse a salvo, el fuego está arrasando con todo en ese lugar, la emergencia, repito, está siendo atendida por los bomberos voluntarios, es la colonia Santa Isabel, en la zona 3 del municipio de Villanueva, increíble, realmente ve usted la cantidad de humo que emana de ese lugar, las llamas, repito, están arrasando con todo a su paso en el interior de este inmueble, pero afortunadamente los bomberos ya están en el lugar de los hechos para tomar el control de la situación y por supuesto sofocar las llamas lo antes posible, la buena noticia, no se habla de personas lastimadas, afortunadamente, pero usted siga en sintonía de TN23, ya en unos momentos lo vamos a poner al tanto con más detalles acerca de esta noticia que se genera en Villanueva.